Directamente desde el Distrito Municipal Mata Palacio y para COC Radio Noticias, les reporta Manuel Reyes, el ingeniero Máximo Mercedes, presidente de la Fundación Pringamosa, le presentó al senador Cristóbal Castillo, un proyecto que busca instalar un taller de banistería en Mata Palacio, estilo Zona Franca, con la idea de crear fuentes de empleos, Mercedes declaró que la idea es que la industria emplee a unas 100 personas en Mata Palacio, con un salario de 3.500 pesos semanal, lo que provocaría una revolución económica sin precedente en este distrito municipal, para tales fines, Mercedes cuenta con la ayuda de diversos organismos nacionales e internacionales, lo cuales están prestos para la capacitación técnica de los jóvenes, que serán empleados en dicha empresa, los talleres de banistería, que pretende crear la Fundación Pringamosa en Mata Palacio, estarán ubicados en el Batey La Plaza, y ya cuentan con los terrenos disponibles para llevar a cabo dicho proyecto, de acuerdo a Máximo Mercedes, se contempla que con este novedoso proyecto, decenas de personas, oriundas de Mata Palacio, que viven en otros lugares, vuelvan de nuevo a su tierra natal, para emplearse en la zona franca, y así estar más cerca de sus familiares, el presidente de la Fundación Pringamosa, dijo que estos talleres de banistería, serán los más modernos que habrán en la República Dominicana, mantenga usted la sintonía con COC, Radio Noticias, desde Mata Palacio, les reportó Manuel Reyes. ¡Gracias!